Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Intendente, tercer intento para dar una solución definitiva a la situación limítrofe entre el Distrito de San Pedro del Paraná y generar artigas a fin ya de delimitar de manera ya oficial cuáles son las barreras distritales entre ambos lugares. Bueno, el tema de artigas en cuanto al límite es muy, es un poco complejo. Por lo que nosotros limitamos con Fran, limitamos con Fran, limitamos con acá, ¿cómo se llama después de Bogado? ¿Franquenaro? No, 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 Carl. Limitamos con Bogado, limitamos con Santa Rosa Misiones, limitamos con Leandro Viedo, limitamos con San Pedro del Paraná. Un otro problema mayor es acá con San Pedro del Paraná, porque con San Pedro estamos perdiendo, realmente Artías está perdiendo mucha plata. Porque desde, según el, según el, digamos, ese trabajo de catástrofe de 1993, creo, desde el arroyo, el arroyo, acá, en San Pedro del Paraná, toda la gente está pagando en San Pedro del Paraná, el arroyo. ya está, no sé, a siete o ocho kilómetros del caja urbano de activa. Entonces, este... Arroyo Itá, perdón. Arroyo Itá. Desde Arroyo Itá están pagando a San Pedro Urbano. Y bueno, con esto se solucionaría un tema financiero, más que nada. Yo creo que estaríamos teniendo un ingreso de casi 500 millones más en nuestro genuino. O sea, 500 millones con el tema del límite, más 500 millones de, vamos a ponerle, de impuestos que se estaba evadiendo, un 500 millones más que se estaba cobrando mal. Yo creo que ahí sumamos un 1.500 millones. También en la primera administración hemos pagado ya la cuenta, equilibrado la cuenta que recibí de herencia, que son otros 500, en este caso 700 millones más. Serían fácilmente ya un 2.000 millones de adecuamiento, por decirlo así, financieramente desde el año que viene. ¿En ese sentido usted ya usted había preparado la primera intención después de hacer el trabajo? ¿Es así o no? Bueno, nosotros comenzamos con el intendente de San Pedro en nuestra primera administración, que es el señor Álvarez. Estuvimos en 2010-2015. Cuando de eso ya habíamos hablado, después se trancó. Tuvimos una, los dos, tuvimos una derrota en el 2015. Volvimos ahora, reiniciamos, entonces reiniciamos ese proceso y gracias a Dios ahora ya está en una etapa de georreferenciado. O sea, que después de esto, está en una etapa después de georreferenciado y de acá todo ese paquete tiene que ir al Congreso. También se soluciona esta especie de limbo que había en la zona de la frontera distrital porque varios vecinos no sabían a qué municipalidad recurrir para la asistencia en camino, para los servicios. No, y a veces cuando a mí me conviene, yo no, ustedes no están, pero ahí ellos dicen no, ustedes son de artillas. Entonces ahora se soluciona esa parte. Excelente. ¿Esto en cuánto tiempo ya podría tener una definición? Y así como están las cosas, no sé, fin de año más o menos. O sea, depende también del estudio que le den en el Congreso.